¡Vamos al combate! ¡Lucha prolongada contra el remate! ¡Pueblos paraguayos, vamos al combate! Compañeros y compañeras, cojana y a convocar el compañero Hermos Rodríguez, coordinador del Congreso Democrático del Pueblo. ¡Viva la heroica lucha de nuestro pueblo, compañeras y compañeros! ¡Viva! En nombre de todas las organizaciones del Congreso Democrático del Pueblo, ya yo felicitaba, compañeras y compañeros. ¡Viva la heroica lucha, cojana y a convocar el poder popular, compañeras y compañeros! ¡Viva la heroica lucha, cojana y a convocar el compañero Hermos Rodríguez, coordinador del Congreso Democrático del Pueblo! Calia Peña Irupí, movilización Peña Irupí, oye Perú, o de Batista ahí. Obligado, compañeras y compañeros, porque la guerra lucha no biológica y el Congreso ABCP. ¡Viva la heroica lucha, cojana y a convocar el compañero Andrés Lenacoli! ¡Viva la heroica Uribez, separado y a convocar el jedem, gallo y al poder popular! y a mi compañera y a mi compañera que hoy se puso tu hija que ella bebe y que tu mamá y se va a ir a disposición jaja, este beteimbae ambrasece a la gente oye, algunos diputados o senadores en nombre de nuestra patria y pobe, cuero, hija, güere, coana que usted está alguna vez hoy se iba a ir a laña de pobre compañera y compañeros esa va a ser la verdadera el verdadero lugar de este pueblo ya libera de la opresión compañera y compañeros muchas gracias felicitaciones a todos viernes hoy plenaria del congreso democrático del pueblo jaupepe ya decidí esa paña continuada la lucha prolongada hasta la derogación muchas gracias compañeras y compañeros luchando forjando poder popular luchando forjando poder popular lucha prolongada contra el remate pueblo paraguayo vamos al combate lucha prolongada contra el remate pueblo paraguayo pueblo paraguayo vamos al combate ¡eh! 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 ¡eh!